Y ahora si amigos se le conoce, esta noche la entrada del mismo Demencia, el de la risa sarcástica en este mano a mano, ahora si yo lo llamaría lucha de tapatíos en contra de chilangos y esta noche no podía faltar el mismo Demencia. Si yo que si querido Jonathan Ortiz, vemos ahora inmediatamente como el ingreso de Demencia, perdón si pensabas que te iba a confundir, no, 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 cual y Alberto, no, cual Israel Valla, no, cual Tony, no, que se queden en su baño, pero vamos inmediatamente a ver si como llega el diablo Flay Star querido Jonathan. Nuevamente arribando a la arena Roberto Paz, el mismo diablo Flay Star con esa fusión de su máscara de Sagitario, el mismo Flay Star y así la gente de la Roberto se le entrega a este luchador que ha tenido grandes éxitos dentro de la república mexicana. Mi buen host, pero hay que escuchar las palabras del buen anunciador. Si, si, vamos a escucharnos al próximo, al anunciador de esta noche, que acaban de gritar que quieren un diablo, que quieren hacer un diablo, vamos a escuchar. A una perdida y sin inímite de tiempo, en una esquina. Se presenta a la arena Roberto Paz, el dueño de la sonrisa plástica de Márcima. El dueño de la sonrisa plástica de Márcima, el dueño de la sonrisa plástica de Márcima. Y así es como comenzamos querido Jonathan Ortiz, este mano a mano determinado, el mismo de Messi en contra del mismo Flay Star. Están comentando que el mismo Tony Rodríguez no se pudo presentar por una lesión, pero esperemos que se recupere. Claro que sí, yo pienso que esa lesión abarca desde que vino la mala fama. Recordar que tuvo que salir en camilla y aparecer Brian Villa. Creo que esa lesión que ha tenido Tony Rodríguez no lo ha dejado continuar en la lucha. Pero cuidado porque parece que el mismo Diablo le extiende la mano como un buen caballero que es, entregándose al mismo Demencia. Y cuidado porque así enseña al dedo este Flay Star, uno de los exponentes de Zona 23. Que ha dado este deshuesadero la vez que se enfrentó a Cíclope. Siento que es una de las mejores luchas que ha tenido Zona 23. El mismo Diablo que dopleteó esa vez que demostró su calidad, la fortaleza, las ganas de ser alguien. Bien, dentro de la lucha libre ya se ha enfrentado a Último Guerrero. El domingo se enfrentó, el domingo 20 enfrentó al mismo Dr. Bagnes Jr. Y cuidado porque esta noche se está enfrentando al mismo Demencia en una de las caras de la Roberto Paz. Y cuidado porque estos hombres bien que tienen la fortaleza. Y cuidado porque está esquivando perfectamente Demencia, lo está azotando en el quadilátero. Nuevamente se pone de pie este mismo Flay Star, al igual que Demencia. Repite la dosis pero esta vez no se deja caer Flay Star, el juego de cuerdas por parte de Demencia. El mismo rebote, el mismo tumbling como bien le llaman. Y cuidado porque parece que está esquivando perfectamente Demencia. Y solamente ninguno de los dos se ha hecho daño. Y mientras tanto vamos a ver cómo está pasando cara a cara, frente a frente. Impresionante lo que estoy viendo en la cámara. Creo que ahora sí veo cómo se están viendo cara a cara, frente a frente. Pues estos luchadores, esta Demencia y el mismo Flay Star. Impresionante pues las caras que me da risa. Porque hace gestos muy impresionantes en una Demencia. Claro que sí, este Demencia, el de la risa sarcástica. Ese codazo que le acaba de proporcionar el mismo Flay Star. Y cuidado porque esas patadas se están derrumbando a Demencia para salir del quadilátero. Que prepara el mismo Flay Star. Cuidado que está ahí saliendo ese mortal hacia atrás. ¡Qué manera de así salir volando, surcando los aires! Y la gente de la Roberto Paz entregándose a este gladiador. Impresionante lo que estamos viendo. Cómo el público se le entrega esta noche al mismo Diablo Flay Star. Recordar que hemos visto que están en varias arenas de aquí de la ciudad de Guajara. Pero mientras tanto, vemos ahora sí, pues qué va a pasar sobre estos luchadores. Que están tratando de hacer muchas cosas indebidas en esta noche. Recordar que ambos han pasado por lucha extrema de calidad. Claro que sí, los dos, como ya lo comentaba, han estado en el deshuesadero. ¡Sonda 23! ¡Qué patada! Por parte del mismo Diablo la gente exigiendo otra. Y ahora cuidado porque el mismo Demencia está muy adolorido. Y cuidado que no más, el Mofles contó una porque este Demencia, bien que es listo, tocó la cuerda para interrumpir el conteo de espaldas planas. Y ahora sí vemos qué va a pasar con esta noche. Vemos ahora sí, pues lo sucedido de esta lucha. Es tremendamente un conflicto lo que estamos viendo. Pues en esta noche, aquí en la arena Roberto Paz, un mismo Flay Star y el mismo Demencia que están dando tremenda lucha en esta noche. Vemos ahora sí las consecuencias de llegar con ese rodillazo. Pobrecito Demencia, lo tratan de llevar a esa lona. Lo va a culminar de esta manera. Uno, dos y solamente fueron dos segundos. Parece que no quiere acabar. Parece que no, pero Flay Star que no caiga. En desesperación porque todo puede pasar en esta noche de la Roberto Paz. Cuidado porque aquí lo andamos viendo. Y ahora sí, ya bajan de cuadrilátero. Ahí este, el mismo Flay Star está atendiendo a este Demencia. Porque qué prepara este Diablo. Cuidado porque parece que está tomando impulso. ¡Wow! Saliendo así, arriba de la tercera cuerda. Y pactando en el mismo cuerpo de este mismo Demencia, mi güey. No lo puedo creer, querido Jono, lo que estamos viendo. Es muy impresionante los castigos que están interpretando estos luchadores. Mientras tanto, pues vamos a ver qué va a suceder. Vamos a ver cómo se va a llevar a cabo. El mismo Demencia se encuentra sudando sudor de gota. Muy cansado, muy lastimado. El mismo Mofles o el Chris Carter, no sé quién sea. Pero se parecen idénticamente los dos. Tienen la misma barba. No quiero saber si el mismo DC es igual también. ¡Qué cuidado, mi buen, mi buen Huss Daniel! Y cuidado porque aquí el mismo Diablo está haciendo lo propio. Demostrando la experiencia, la luna recorrida que tiene. Y ahora sí lo está cargando. Y llevar así a Demencia, parece que lo está azotando así. En el centro, el cuadrilátero de la Roberto dice dos. Y dice solamente queda en dos. El conteo por parte del Mofles. Y ahora sí, el mismo Demencia, bien que se ríe, bien sarcástico. Pero el mismo Diablo va nuevamente con el conteo que no lo logra conseguir. Y el mismo Mofles, muy atento a lo que pasa a las sesiones. Y va nuevamente con el antebrazo. El conteo, uno, dos. Y nuevamente, dos. El conteo por parte de este mismo Mofles. Creo que sí, mientras tanto. Vemos como la risa sarcástica del mismo Demencia. Se levanta en pie. Lo directamente con una filomena. Lo conectó a la perfección. El hombre va a volar. ¡Va a volar ahora sí con todo! Saliendo disparado. Entre segunda y tercera. ¡Qué manera! Y ahora sí, la gente queda ovacionada. Y cuidado porque este representante de la arena, Roberto Paz. Enfrentando a este gladiador de la Ciudad de México. Como es el Diablo Flystar. Nuevamente lo pone de pie. Y cuidado porque ya le quiere sacar una sonrisa. A este Diablo lo ve muy serio. Y cuidado porque aquí... Pero ¿qué está haciendo Demencia? ¿Qué está haciendo Demencia? Por favor. A este Demencia no le importa nada. Y mientras tanto, el Demencia quiere que me guacaría aquí. Querido Yona. Mientras tanto, ahora sí. No sé si se les vio las anginas. Pero vamos a ver ahora sí. Cómo el Diablo Demencia sigue castigando duramente a Flystar. ¡Dudamente! Pero qué manera esta Demencia hace. Hace de todo. Y cuidado porque viene patada a la espalda. ¡Qué dolor! ¡Qué golpazo se acaba de escuchar! Y retumbar a Roberto. Dice uno, dice dos. ¡Ay! Y solamente queda en dos. Y el mismo Diablo sigue sobreviviendo. Pero Demencia se está desesperando. No debe de caer a la desesperación. Pero por eso su nombre es Demencia. Porque está demente este hombre. Pero ahora sí lo pone de pie nuevamente. Y ahora lo derrumba. Parece. Ya voló una bolsa. Y ya sabemos. ¡Ay! Lo está calciando mi buen host. Ahora sí se siente como pescado en bolsa. Ahora sí el mismo Flystar. Pobrecito. Pero mientras tanto, la tos no le puede faltar al mismo Flystar. Y Demencia piensa que lo va a conectar con Filomena. Lo ha dormido. Ahora sí directamente la quijada con esa patada. Mientras tanto, vamos a ver cómo el mismo Demencia lo está incorporando. La incorporación de esta lucha. Cabezazo, trascabezazo. Le está pegando en todo el lomo al mismo Flystar. Cuidado porque sí lo está levantando. Que prepara el mismo Demencia. Que no lo logra conseguir. ¡Viene el Diablo con esas patadas en cascada! Ahora, el conteo dice uno, dice dos y dice... ¡Ay! ¡Solamente queda en dos el conteo! Estos hombres que no se quieren derrotar tan fácil. El Diablo se empieza a desesperar. Pero nuevamente está llevando al esquinero. ¡Ah, Demencia va de esquina a esquina! ¡Cuidado con este mismo Flystar! ¡Lo regresa el mismo Demencia! ¡Qué prepara! ¡Qué patadas para sí! ¡Ah! ¡A azotar! ¡El Alona! ¡El mismo Flystar! ¡El Paisano de esta noche! ¡El mismo Demencia! ¡Está dando el 100% de esta lucha! ¡Y se puede decir el 220 también! ¡Claro que sí! ¡Pero mientras tanto vamos a ver cómo! ¡Pues no soy mi ama linda de los deseos ni de los horóscopos! ¡Pero yo siento que va a ganar Demencia! ¡Ora sí va a ganar esta lucha! ¡Vemos que el conteo se está alargando por parte del Mofles! ¡Y vemos cómo el Diablo Flystar! ¡La incorporación de esta noche! ¡Recordar que el mismo Flystar ha pasado por muchos estilos de lucha libre también! ¡Zona 23! ¡Naucalpan ha pasado por diferentes lados de la ciudad de la República Mexicana! ¡Y aquí hay algo que ver! ¡Demencia hoy en día contra Flystar! ¡Claro que sí! ¡Pero te voy a ser muy sincero! ¡Yo esperaba el duelo de AeroStream! ¡En contra del mismo Flystar! ¡La verdad! ¡Tienen una rebelidad pendiente! ¡Aquí en Guadalajara! ¡Y qué más! ¡La Roberto Paz! ¡La vez que estuvo con promociones chamán! ¡La verdad que se dieron con todo! ¡Esta estrella fugaz que tenía encima! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es artefacto que la verdad consiguió la victoria al mismo AeroStream! ¡Pero quedó pendiente! ¡Pero esta noche pusieron al mismo Demencia representado! ¡Al mismo Demencia de la Roberto! ¡Qué cabezazo que retumba la Roberto! ¡Y ahora sí! ¡Casi se cae la Roberto Paz por ese cabezazo! ¡Pareció que había caído un trueno! ¡Pero ahora sí! ¡El trueno lo traigo aquí! ¡Ahora sí! ¡Lo va a tratar de golpear puramente! ¡El Demencia de la Mima Flystar! ¡Cae ahora sí! ¡Derribado en el suelo! ¡Casi, casi! ¡Entre la segunda cuerda! ¡El nuevo Demencia se está incorporando! ¡La incorporación! ¡Estamos a punto de culminar con esta lucha! ¡Lo vuelo porque no soy perro! ¡Pero vamos a ver qué va a pasar! ¡Como el mismo Flystar está derrotado! ¡Ambos cuerpos totalmente destruidos! ¡Veamos cómo le da de gritos! ¡Que le dé con todo! ¡Parece que dice mangonada! ¡Y le vuelve a pegar la espalda! ¡Le vuelve a pegar la espalda! ¡Pero el antebrazo que no lo logra conseguir! ¡El nuevo Demencia! ¡Rodillazo al rostro del Diablo! ¡Cuidado! ¡Porque así! ¡Serie de codazos! ¡Vaco le juega de cuerdas! ¡Y Pilomena! ¡Qué patada al rostro se lleva! ¡El mismo Flystar por parte de Demencia! ¡Que los dos quedan tendidos! ¡En el centro del cuadrilátero de la Roberto Paz! ¡Muy atento el mofles! ¡Haciendo el conteo! ¡Pero todo puede pasar! ¡O si no! ¡Pueden llevarse el mismo empate! ¡Oye! ¡Hay un momento muy tenso en esta noche! ¡Vemos cómo se ha puesto muy tenso esta lucha! ¡Ambos están tratando de culminar a su oponente! ¡Hay mucha rapidez! ¡Aparte de estos oponentes! ¡Se pregunta qué tengo que hacer de Demencia y Flystar! ¡Pero mientras tanto el mismo Demencia está a punto de culminar! ¡Lo bloqueó con esa patada! ¡Vemos cómo lo acaba de desatar hacia la lona! ¡Dice uno! ¡Dice dos! ¡Y dice solamente queda en dos! ¡El mismo Flystar sigue sobreviviendo! ¡A este conteo! ¡Y cuidado porque parece que todavía no es del todo! ¡Qué Filomena! ¡Estamos viendo por parte de este mismo Demencia! ¡Serie de rodillazos al rostro del mismo Diablo! ¡Toma impulso! ¡Y cuidado porque así lo está cargando! ¡El mismo Flystar no lo consiguió! ¡Pero sí! ¡Esas patadas en la domen! ¡Al mismo Demencia! ¡Y ahora cuidado porque este mismo Flystar parece que quiere culminar! ¡Lleva con ese el túnel! ¡Dos y tres! ¡Y se está acabando! ¡Esta contienda en mano a mano de Demencia! ¡No se pudo llevar la victoria a casa! ¡Pero sí el Diablo Flystar! ¡Esta es una derrota para el mismo Demencia en esta noche! ¡Vemos cómo el público sigue celebrando aquí con el nuevo Diablo Flystar! ¡Un luchador que es más conocido también como... ¡Ser parte del elenco de Lucha Memes en esta noche! ¡Y recordar que Flystar tiene una gran credibilidad para enfrentar oponentes como esta zona! ¡Pero ahora sí es como vemos cómo Flystar se va a casita fresquecito! ¡Después de lo que acabamos de vivir en esta noche! ¡En la misma arena Roberto Paz! ¡Una noche muy increíble que falta una serie de luchas! ¡Y estar en cuenta que a través de Lucha S.L.11! ¡Gonze! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Ya puedes ser miembro de Lucha Libre S.L.11! ¡Es muy fácil y sencillo! ¡Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse! ¡Pícale ahí! ¡Elige el paquete que más te guste! ¡Ingresa tu método de pago preferido! ¡Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal! ¡Pícale al botón de comprar y listo! ¡Ya eres miembro de Lucha Libre S.L.11! ¡Pero a ver mijos! ¡Espera! ¡Explícame! ¡Porque hay dos paquetes! ¡Explícame bien por favor! ¡No te preocupes! ¡Yo te explico! Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre. Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext.